Bueno, dices que para ponerla a 200, que no sé si te refieres, cuando colocas aquí el tipo de material que utilizas, que por ejemplo sería genérico el PLA si estás con PLA, yo en este momento estoy con PTG, al poner esto aquí en programa cura, en material, sale una temperatura, en este caso normalmente sale 225 para el PTG y yo la subo a 235. Aquí tienes opciones de que salga más texto, o sea, para avanzado, experto o todo. ¿Vale? Entonces si pones todo, salen todas las opciones que hay en cura, que son un montón. En material, como digo, si quieres cambiar la temperatura, es aquí. Si te refieres a solamente de eso, si va girando la rueda y va subiendo. 200 sería lo normal, sí. No sé a cuál de las dos te refieres. ¿Vale?